Parecido Hacía un típico domingo, afuera llovía, hacía frío Tenías que irte esa tarde, era una movida inevitable Yo fingía que a mí me parecía la cosa más natural del mundo Pero estaba muy, muy, muy bajoneado, pero no quería entristecerte más Y en la calle un solo taxi, con la radio al remando Escuchaba un partido en el que el visitante ganaba tres a dos Te llevaba a abrazar, te contaba mis hazañas De cuando yo tenía diez años y creía que era mucho más fácil vivir Nos fuimos temprano al aeropuerto y volví desolado y seguía lloviendo Yo tenía que quedarme en México casi dos meses sin poder verte Y en la calle un solo taxi, con la radio al remando Escuchaba un partido en el que el visitante ganaba tres a dos Te llevaba a abrazar, te contaba mis hazañas De cuando yo tenía diez años y creía que era mucho más fácil vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!